Lo que tenemos tú y yo es hermoso, nuestro balance. Eres una médica, exitosa, trabajadora, con los pies en la tierra y yo soy un artista, soñador, ansioso y un poco bobo a veces. Pero es nuestra dinámica y funciona. Y las decisiones que tomaste fue lo mejor para ti. Sigue tranquila, llevan las cosas como están. 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 Sigue tranquila, llevan las cosas como están.